Hola, soy Carlos Polanco y estoy en la Universidad de ICESI y hoy quiero invitarte a que aceleres tu proyección laboral, a que seas especialista ICESI. Hoy les quiero hablar acerca de la especialización en docencia universitaria y me encuentro precisamente con Diana Margarita Díaz, la directora de la especialización. Diana Margarita, ¿cómo te ha ido? Hola, Carlos, ¿vin y tú? Muy bien, gracias. Diana Margarita estará acompañándonos y aclarará todas las dudas que ustedes tengan, todo lo que quieran saber acerca de esta especialización. Diana Margarita, empecemos por contarle a toda nuestra audiencia de qué se trata la especialización en docencia universitaria. Bueno, la especialización en docencia universitaria está pensada principalmente para personas que o ya trabajan en las universidades, por ejemplo, para ingenieros que tienen maestrías, doctorados, para médicos, que son muy buenos en sus disciplinas, se conocen, manejan muy bien los temas de sus áreas, pero que les hace falta hacer la reflexión sobre qué significa enseñar y cómo se aprende. También está pensada para personas que quieren arrancar una vida en la universidad, sabiendo que cuentan como con los requisitos básicos que les pide cada facultad para su ingreso. Diana Margarita, hablemos un poco acerca de las tendencias académicas y qué papel juega la tecnología en estos campos. Bueno, esta es una especialización que está en la vanguardia en lo que tiene que ver con los procesos de docencia. Tiene un componente de tecnología, digamos, para manejo en el aula, que es importante que los maestros, que los docentes lo consideren, lo tengan en cuenta. Y también tiene un componente investigativo como de reflexión, no tiene trabajo de grado como tal, pero sí tiene un componente de reflexión en docencia y en docencia reflexiva. Yo te escucho hablar acerca de la especialización y me viene a la mente la pregunta de a qué profesionales está dirigida la especialización en docencia universitaria y cómo los puede proyectar laboralmente. Esta es una especialización que no tiene un perfil de ingreso definido en términos de no es para maestros ni para solo ingenieros o solo administradores o no. Los profesores que son profesores universitarios normalmente lo que tienen es un conocimiento de sus áreas disciplinares, es decir, si usted es ingeniero sabe de ingeniería, si usted es administrador sabe de administración, si usted es psicólogo sabe de psicología, pero eso no necesariamente lo convierte a usted en un docente, lo convierte en un experto en su área. Esta especialización está pensada para precisamente profesionales que ya son expertos en sus disciplinas, pero que necesitan reforzar el tema de la docencia, que necesitan hacer la reflexión de cuáles son las mejores didácticas para enseñarle a los universitarios. Hablemosle un poco a las personas que nos están viendo en este momento a través de Facebook Live y Webinar, contémosles de qué se trata el plan de estudios, cómo está compuesto y pues bueno, cómo es todo este tema. Este es un plan de estudios de dos semestres, es una especialización, es corta, tiene unos cursos de fundamentación en lo que tiene que ver con el tema de educación, lo que tiene que ver con para qué aprender, cómo aprende el estudiante, para qué enseñar, cómo aprende el estudiante, digamos lo que todo educador tiene que conocer. Tiene además un componente de diseño curricular, de evaluación, tiene un componente de ética que es importantísimo en nuestra universidad, y tiene el componente de tecnología también y un trabajo de reflexión al final del curso, que es un proceso investigativo pequeño, digamos no es una tesis como tal, pero es un proceso investigativo pequeño que también es importante esa reflexión tenerla. Yo sé que de las personas que nos están viendo, deben haber muchos que son expertos en temas y que después de escucharte dicen, esta es la especialización que quiero hacer, ¿qué les podemos decir a esas personas que hoy toman la decisión de inscribirse? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué horarios manejan en las clases? Contémosles un poco acerca de todo esto. El requisito de ingreso para la especialización en docencia universitaria es el título profesional y realmente ya, en algunos casos hemos entrevistado conmigo como para aclarar dudas, conocer bien los candidatos, pero realmente los requisitos de ingreso no son complicados. Y tiene la posibilidad de, si los profesores ya están en la universidad, como formalizar su carrera docente, y si no han ingresado a la universidad pero saben que tienen todos los requisitos que les van a pedir en términos del manejo del área disciplinar, pues seguramente eso les catapulta su ingreso a la universidad para la gente que quiere cambiar de trabajo, por ejemplo. ¿Y los horarios de clase cómo son? Ok, esta especialización tiene clases dos veces a la semana, los martes y los jueves en la noche, de 6 a 10 de la noche. Es decir que de todas maneras la gente que trabaja puede hacerlo después de los horarios laborales. Diana Margarita, ¿cuándo inician clases? Las clases en enero arrancan en la semana del 7 de enero, como son los martes, me parece que 7 es un lunes, 8 de enero debería arrancar la especialización. Diana Margarita, ¿qué podemos destacar de esta especialización? Bueno, es una especialización que es muy práctica, que hace que los docentes tengan las reflexiones con respecto a la educación, pero que además los lleva a una aplicación, sea en el aula o dentro de su propio proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Ok, para mí en lo personal ICESI es una universidad maravillosa. Yo podría enumerar mil razones para estudiar acá, pero cuéntale tú a esas personas que nos están viendo, ¿por qué estudias la especialización en ICESI? Bueno, esta es una especialización que es de corta duración, que se resuelve rápido, sobre todo para la gente que tiene afán para entrar a la universidad, pero que además sirve como de base de entrada, por ejemplo, a programas de maestría. Entonces, los créditos pueden ser homologables en la especialización para que la gente después de que termine la especialización diga, yo quiero terminar la maestría, homologa algunos de los créditos de la especialización y sigue con su proceso en maestría. Es una especialización que está pensada especialmente para profesores universitarios que tienen estudiantes grandes, no es lo mismo ser profesor de primaria o de bachillerato que ser profesor en la universidad, y digamos, está pensada especialmente para eso, el diseño curricular con niños, con estudiantes grandes, la evaluación con estudiantes grandes y en procesos universitarios. Mira Margarita, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que hemos abarcado todo lo que teníamos que hablar de la especialización para que las personas que nos están viendo tomen la decisión. Y a ustedes los quiero invitar nuevamente, este es el momento de ser especialista ICESI, este es el momento de acelerar su proyección laboral. Muchas gracias por acompañarnos.